¿Te gustaría saber cómo hacer estos postres de canela en forma de conejito? Quédate para mirar. Vamos a necesitar dos tubos de rollos de canela que ya está preparada la masa. Y bueno, vamos a abrir los dos paquetes y cada paquete trae ocho rollitos. Lo que vamos a hacer es abrir cada paquete y también le vamos a poner spray a una charola para que no se vayan a pegar cuando se estén cocinando en el horno. Y si no tienes spray de aceite, le puedes poner mantequilla a la charola. También eso puede servir. Y vamos a poner la crema que viene a un lado porque lo vamos a usar ya cuando estén cocinados. Y esta receta es perfecta para las fechas de Pascua o como en Estados Unidos que se celebra el día de la coneja. Ya sé que ya pasó el día, pero si te quedaste con ganas todavía los puedes hacer. Y ahora es cuando vamos a formar las orejas de conejito. Con un cuchillo le voy a cortar un pedacito para que así pueda mover la masa y se pueda formar un poco mejor. Y vas a hacer el mismo proceso con el resto de los rollos que quieras usar. Y entre más lo haces, más fácil se hacen las orejitas. No van a quedar todas perfectas porque nada queda igual. En que uno trate de hacerlos, no van a quedar igualitos todos. Y al mismo tiempo que se cocinen también, no todos se van a ver iguales. Y ya terminé de formar todas las orejitas. Ahora lo voy a poner en la charola. Y se me olvidó mencionar al principio del video que el horno debe de estar a 400 grados. Y se cocina de 13 a 17 minutos. Son las instrucciones que dice el tubo. Y sí que pidieron todos los conejitos en la charola. Pensé que a lo mejor no iban a queper. Pero sí. Y todavía les dejé poquito espacio para que cuando se cocinen y se expandan o se peguen. Y ya están listos para meterlos en el horno. Y solamente les voy a poner 10 minutos. Y los voy a chequear. Y si siento que necesitan más, les voy a poner más tiempo. Mientras están cocinando, voy a cortar las fresas. Ya las lavé y ya las dejé que se escurriera el agua. Y las estoy partiendo a la mitad. Las cuales van a ser las orejitas. Y bueno, ya estuvieron los rollos de canela. Ahora es tiempo de decorarlos con la crema que venían en cada tubo. Se los voy a poner arriba. Y esto ya depende de ti cuánto le quieras poner. O si no quieres, no le debes de poner. Eso ya es opcional. Pero huelen muy rico. Recién salidos del horno. Me encanta mucho el olor a canela. Y el último paso es decorarlas. Vamos a necesitar las fresas, arándanos y palitos de dientes. Y así es como vamos a formar las orejitas. Y bueno, ya están listos para comer. Y ahorita los vamos a probar. Y los dejé en la misma tabla ya que ahí se pueden comer. Si gustas, ponle más fresas o más arándanos. Eso ya depende de ti. Y bueno, estos son perfectos para desayunar. O si no, después de una comida. Y bueno, te veo en el próximo video. Hasta luego. Adiós. Adiós.